Ay, pero es que no sabe así, diga de eso, es que no hay derecho, mire, esas floristas de la pérgola están ahí amotinadas influenciando a la gente contra el proyecto de mi hijo Y usted no las conoce como son, mire, son revolucionarias, son bolchevilles, deberían de ponerlas de todas maneras Ay, sí, ay, sí, puedo contar con usted Laudita No faltaba más, pues Dígame por lo menos, ¿quién me va a decir que sí? Y usted, Laurita, cuando me dirá que sí, ¿eh? Ay, sí, fíjate, esto es soborno Una virguita tan joven y tan linda de que se soborna algo, bueno, no le suelto su manito hasta que me dé la respuesta Depende de la suya, sobre el proyecto, quiero decir Por Laurita Ay, si usted me soborna a mí, yo lo soborno a usted Oiga usted, mi caballero enamorado Cuando pida, él sea una dama como yo Debe estar más bien un tanto preparado A que ella ponga alguna condición Oiga usted, mi caballero enamorado Oiga usted, mi doña Laura y dola trata Yo no quiero presionarla, por favor Solo quiero apasionarla entre mi brazo Y que escuche canturrear mi corazón Oiga usted, mi doña Laura y dola trata El amor es el soborno extermitivo Cuando el fin no es egoísmo sino amor Lo importante es que lo más pronto posible Muy juntitos desayunemos los dos Tiene flores señorita Tiene flores del señor Tengo rosas muy bonitas Para cualquier ocasión Las hay blancas como novias Las hay rojas de pasión Y unas algo palitas Cuando oscuro el corazón Quiere flores señorita Quiere flores del señor Lucha, lucha, señores lucha Lucha, lucha, señores lucha La lucha, lucha Velshile, lucha Velshile, lucha La lucha, velshile, lucha Velshile, lucha Cerraba, jame la lucha Paragery, lucha con el cepillo, pasa del baño, pasa del baño, pasa del baño, que no se daño. Saca del niño, saca del niño, saca del niño, con el cepillo, pasa del baño, pasa del baño, que no se daño. Saca del niño, saca del niño, saca del niño, pasa del baño, que no se daño. Saca del niño, saca del niño, con el cepillo, pasa del baño, pasa del baño, que no se daño. Las hay blancas como novias, las hay rocas en pasión Y unas aromas divinas, cuando es puro el corazón Quieren flores, señorita, quieren flores, el señor Chuta, ¿qué pasó? Chuta, ¿qué parece? Chita, con la tremenda huifa ¿No será la Carmelita? ¿Y quién es la Carmelita? La hija de la señora Rosaura, pues, Tomasito, que llega de San Rosendo ¡La Carmelita! La Carmelita, Carmelita, llegas a la ciudad Con la cara sonriendo, hay que felicitar Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Allá la vida es bien sana, pero nunca pasa nada Se trabaja todo el día, se duerme al anochecer Y apenas claré larga, trabajamos otra vez ¡Ay! Yo vengo de San Rosendo a vivir a la ciudad Carmela, Carmela, llegas a la ciudad Con la cara sonriendo ¡Ay, qué felicidad! Chiquilla, ven para que te abrace, Carmela Señora Rosaura, señora Rosaura Mira lo que dice en el diario A ver, chiquillo, ¿y de cuándo este diario? Parece que de ayer ¿Me dan noticia? Esta sí que es grande El joven urbanista Valenzuela Acaba de presentar a la municipalidad Un proyecto de ensanche de la Alameda Que consulta la devolición de la pérgola de San Francisco Para evitar la costura de que adolece ¿Angustura? Jesús, se le hace chica a la calle Para correr en automóvil Y la agarran con una que trabaja honradamente Esto es pura cosa de la política Así que nosotros vamos a pagar el pato ¿Por qué no hicieron más ancha la Alameda entonces? Oiga usted, ¿eso supone que está haciendo? Tomo medidas, me permite ¿Qué va a comprar la calle o la va a vender por metros? Ni lo uno ni lo otro Voy a ensanchar la Alameda ¿Y con qué autorización? Con la debida autorización de la Ilustre Municipalidad Y ruego despejar porque entorpecen Prociga, fue salida ¿Y quién es usted para venir a ensancharlo en la calle? ¿Que quién soy? ¡Ja! Yo soy el urbanismo de la Alameda, quien me resoluciona El más fundamental de los problemas Es el de transitar Si alguna caña costa llena de ellos Y sin paro donde estás Yo me presento a los cielos El señor de Boesda, se apunta y en dos años, y sin carones no hay. Él se presenta, hace sus plantas y se va a la casa, cuando se sabe. Lleva los hoyos, pero no sé que está la creedad como está. El señor de Boesda, se apunta y se va a la casa, cuando se sabe. ¿Cómo que me llamo Rosaura San Martín, ni una pulgada nos mueven de aquí? Estamos en un país libre y tenemos derecho a patalear. Eso es lo que sí. Vamos a patalear. Vamos a enfrentar la pérdola con todos. Nadie nos viene a atropellar y si hay que pelear, ¡peleamos! ¡Y nos fuimos, piérdoles! ¿Qué les parece si vamos a hablar con el presidente? Yo me voy para San Francisco, hay pocas a San Vicente Con un puñado engachado, que es político incluyente Eso se enfrenta en el sol, que resulta más caliente Nuestra peruana querida, la vamos a defender Aunque os cueste la vida, no la podré comprender Aunque os cueste la vida, la vamos a defender ¡Déjalo, Alina! ¡Santa Catalina! ¡Muy aficar mi hueso y los palos gruesos! ¡Con el intendente! ¡Con la espiante! ¡Con la señorita! ¡Con el presidente! Yo me voy para la moneda, a gritar como una loca Yo me quedo con mi santo y con el credo en la boca Al primer timboledor, yo lo mato a chupazo ¡Déjalo a los estudiantes! Yo no voy a mi San Paclacio Nuestra peruana querida, la vamos a defender Aunque os cueste la vida, no la podré comprender Aunque os cueste la vida, la vamos a defender ¡Santa Catalina! ¡Santa Catalina! ¡Santa Catalina! ¡Santa Catalina! ¡Santa Catalina! ¡Qué grande y bonita, ¿no? A mí un poco me entusiasma Claro que ahora que usted llegó, parece que me va a gustar ¡Sí! ¡No! Ese fue piropo Así que usted es del sur, ¿ah? Me crie en la montaña con mi taita ¡Jue en la escuela en San Rosero! Yo tengo un campito en Limache Vivo en la agricultura y vengo a la capital a usar las flores nomás ¡Limache! Eso es para el norte, ¿no? ¡Sí! Le gustaría Es bien asoleado No como vaya pa'l sur que uno se llega a monosal con tanta lluvia Tengo mi rancho en el cerro entre un sauce y un rosal Tengo mi perro el Fortuna El Fortuna Y mi caballo a la sal Y un caballo a la sal Tengo un arroyo que canta cuando me riega el trigal ¡Qué bonito será! Pero estoy muy contento Pues no tengo a quien amar ¡Campo bueno! ¡Campo bueno! ¡Campo bueno! ¡Campo bueno! ¡Es mi tierra para bajar! Pero cuando tenga dueña ¡Campo lindo lo voy a llamar! Pero cuando tenga dueña ¡Campo lindo lo voy a llamar! Señora Rosaura, señora Rosaura, miren, viene el alcalde ¡El alcalde, el alcalde! ¡Vienen de la municipalidad! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están, eh? Oiga, señor alcalde No era pa' hoy el fallo del proyecto de ensanche La municipalidad acordó Póngame una docena de rosas blancas, señora ¿La municipalidad acordó, señor alcalde? Sí, sí, sí Acordó ¡Alcivíame! ¡Laurita! Ya, se fue todo al diablo Ay, la viola que ya se salió con la suya Señora alcalde, me va a permitir unas palabritas Yo soy aquí una de las más antiguas Y lo que van a hacer con nosotras es una injusticia muy grande Llegamos aquí con unos puros canastos Y conseguimos que nos levantaran esta pérgola Demuélanos si quieren Pero aquí debajo vamos a estar nosotras Aunque se nos caiga toda la pérgola Pero, señora Rosaura ¿Quién le dijo que le van a demoler su pérgola, pues? Les decía que la municipalidad tomando en cuenta la campaña en favor de la pérgola Acordó concederles una prórroga de 15 años ¡Prórrogas! ¡Bravo! ¡Viva! ¡Viva la alcalde! ¡Viva la Pérgola de las Flores! ¿Quieren flores, señorita? ¿Quieren flores del Señor? Tengo rosas muy bonitas para cualquiera ocasión. Las hay blancas como novias, las hay rojas de pasión. Y unas algo validitas cuando es puro el corazón. ¿Quieren flores, señorita? ¿Quieren flores del Señor?